¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Akelequina Mnática! Hoy estamos aquí de nuevo con Pokémon Mundo Amigas Misterioso y hoy también vamos a saber qué pasa con el torneo Pokémon del canal que estaba en marcha. Bueno, además de todo eso, ayer en la página de Facebook del canal ya os puse cosas sobre el nuevo torneo Pokémon. Este domingo os haré un vídeo y os lo pondré para que ya podáis apuntaros y ver las normas y las cosas que yo creo que os va a gustar mucho porque me habéis estado... bueno, yo sé que esto es Pokémon Mundo Mega Misterioso, pero yo lo digo porque esto también es de Pokémon. Me habéis estado dando muchas ideas, he estado recopilando muchas ideas y la verdad es que algunas de ellas las voy a usar en este nuevo torneo porque me han gustado y además quiero dar la oportunidad a todo el mundo a poder participar y divertirse porque la mayoría de los que juegan a torneos ya tienen varios equipos formados y pues es difícil derrotarles, pero de la forma que he hecho el torneo no les va a servir los equipos porque van a tener que adaptarse a los Pokémon que yo diga, así que bueno, va a estar divertido. Os pondré listas de Pokémon que podéis ir usando a medida que se vaya a ir avanzando en el torneo y vosotros tendréis que jugar con esos Pokémon. Por eso os digo que este torneo va a ser de mucho ingenio, vais a tener que tener mucho ingenio y bueno, creo que lo vais a disfrutar todos. Yo lo que quiero con estos torneos es que os lo paséis muy bien, os libertáis y os veáis a vosotros mismos en este canal porque sin vosotros este canal no es nada. Ahora sí, vamos a empezar con Pokémon Mundo Mega Misterioso que por cierto, me está gustando mucho este juego y me está dando pena porque yo creo que esto ya se está acabando. Ahí está. Esa es la entrada a las ruinas arcanas. Es decir, que estamos en el fondo del mar. Estas ruinas pertenecieron a una antigua civilización. Un continente entero que a pesar de haber prosperado, terminó sumergido en el mar. Es algo que sucedió hace muchísimo tiempo. Sea como fuere, tenemos que darnos prisa. Tenemos que aprovechar que Nuzlea y los demás no están aquí ahora mismo. Es una oportunidad ideal para destruir la materia oscura. ¡Eh! ¡Espera! Ve, Yem, cuando la materia oscura perdió el control sobre ti, ¿recuperaste tu voluntad? ¿Qué ocurrió con los recuerdos de cuando te estaban controlando? ¿Lo olvidaste todo al recuperar tu voluntad? ¿O te acuerdas de todo? Si te soy sincero, preferiría no recordar lo que hice entonces. Entonces, sí, ¿te acuerdas? Me gustaría preguntarte algo, por favor. ¿Tienes alguna idea de por qué Nuzlea mintió desde el principio a Arlequina? ¿Arlequín? Al fin y al cabo, formaste el grupo con Nuzlea y entre todos mentisteis a Arlequina. ¿De veras lo queréis saber? Aunque, de todas formas, aún no os fiáis de mí, ¿no? ¿Aún pensáis que os estoy mintiendo para tenderos una trampa? Bueno, como si me hubiera leído la mente. Entonces, ¿queréis que os lo cuente, aunque no os fiéis de mí? Tienes parte de razón. Aún así, sí me gustaría que nos respondieras. Al fin y al cabo, me imagino que os llevaría esfuerzo, urdir y llevar a cabo ese plan. Por mucho que le dé vueltas en mi cabeza, no consigo imaginarme el porqué. Te comprendo. De todas formas, no os voy a decir por qué. ¿Qué? ¿Y eso? No me apetece. Y ya está. Os dije que no quería hablar de eso. ¿Por qué no? Si lo sabes, dínoslo. ¿Serás cara dura? ¿Un cara dura? ¿Yo? Si tanto os interesa, os daré un único detalle. Os revelaré por qué Nuzlea mintió desde un principio a Arlequina. Está relacionado con tus recuerdos. ¿Los recuerdos de Arlequina? ¿Y qué se supone que tendría que recordar? Aún tenías recuerdos nada más llegar a este mundo. Y por eso, en cuanto tuvimos oportunidad, no pudo. No puedo continuar. No me obliguéis a seguir. Además, hemos perdido tiempo hablando de esto, a pesar de que tenemos prisa. Venga, continuemos. Pero bueno, no nos dejes a medias. Se ha acabado el tiempo. Lo siento. ¿Pero qué? Entonces, ¿hasiste alguna relación con mis recuerdos? Nuzlea me vigiló desde cerca. Tal vez por si recordaba algo. Vale, pero ¿qué tengo que recordar? ¿Qué tengo que recordar? ¿Qué tengo que recordar? No me apetece recordar la época en la que me controlaban. Lo siento de veras, pero os rogaría que no sacaréis de nuevo el tema. Pero, ¿qué tengo que recordar? ¿Qué tengo que recordar? ¿Qué? 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 Le doy vueltas alrededor y no pasa nada. Vamos a dejar esto. ¿Cuántas semillas común tengo? Vamos a tirarlas. Los cofres ahora mismo no me hacen falta, así que los guardo. Mama, confusión, semillas, revivir. Vale, vamos a ver si puedo sacar algo interesante. Dinero, depositamos. Esto es como el banco, todo el banco. Pues igual. Sacamos. Túnel ausente, petrificación, confusión, sueño, rodeo, telepresoporte, salto, separación, sueño, común, cura. A ver. Pérez, ven. Reúna todo. No. No. Enviar un aliado alrededor del Pokémon enfrente. Ah, el usuario. Confusión, sueño. Es que sueño es importante. A ver, vamos a sacar dos de sueño. Dos de confusión. Dos de petrificación. Reunión. Y ya está. Y ya está. ¿Puedo guardar? Ah, bueno, se estaba aquí. Claro. Madre mía, la reunión. Hace tiempo que no me conecto a la reunión. No. Dios mío. Qué de cosas. Lo que pasa es que ahora no puedo hacer nada de eso. Qué lástima. Vale, vamos. Vamos para allá. Pero no nos lo pensamos. Ruinas cercanas. P1. Vale, aquí estamos. Hala, ya me he tragado una trampa. Si es que... Si es que... Ah, bueno, tengo que deciros algo importante de hoy también. Hoy voy a subir un capítulo de Final San Freddy. Eh, del 1. Primer juego. Y aparte os voy a mostrar un truco para todos aquellos que estáis atascados en Final San Freddy y lo habéis dejado por imposible. Muchos me lo habéis dicho, que lo habéis tenido que dejar por imposible porque os habéis quedado atascados. Así que he estado buscando por internet y he encontrado un truquillo para dejar de estar atascados. Vamos a ponernos el escaneo. Eh, 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 aquí hay cosas. Oh, semillas revivilleras. Eso siempre viene del hojazo. Aumenta la defensa especial de... Eh, engarza. Vámonos, vámonos. Exactamente. Seguimos avanzando. Ruinas cercanas, pedos. Es que suena mal. ¿Por qué me pegas a mí? ¿Por qué me pegas a mí? Si yo soy... Muy cariñoso, muy pequeñito. No hago daño a nadie. Pobre Riulo. Le pegan siempre. Si come todas las trampas, me pegan. Es muy fuerte. Espérate, que yo quiero... Ajá, ajá. Aquí hay algo. Hombre. Esto, ya te digo ya, que se conecta. Eh, vamos por aquí. Ahora vamos. Tic, 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 tí. Vale, aquí hay un objeto. Por favor, dime qué es algo importante. No, no es nada importante, pero... La tenemos. Aumenta la defensa. Vale. Arlequín, ¿qué lleva? Ya por casualidad Este se Dar Lo llevas tú, muy bien Vámonos Ya estamos en el P3 Y no es embrujadas Vale, ¿por qué has pillado eso? Espérate, espérate, espérate Porque Arlequín me la lía siempre Me la lía siempre A ver, sustituir Este vale Me las voy a tragar todas Pues las destruyo, ya que tengo una ¡Eh, un Tauros! Me encanta este Pokémon Es un gran Pokémon ¡Hala, qué leñazo! Me ha dado, macho Vale, vamos a pillar esto ¿De verdad se ha quedado bonito? Me he quedado un poco flipando, ¿eh? Llega el Tauros Y se queda ahí frito Pero con toda la bachorra del mundo, ¿eh? Vale, seguimos Continuamos Ruenas cercanas P4 Y aquí estamos ¡Ostras! ¿Alguien más? ¡Hola! ¡Hola! Oye, por favor, ¿eh? ¡Miguitas! Pajarraco Te vas a enterar Me ha matado ¡Qué leñazo tiene el pájaro ese! Pero será De verdad es que esto es muy fuerte Ahora, ahora te lo cargas a la primera ¡Qué buena leche! Y antes no, ¿eh? Ahora sí Y antes no Y así como antes no Ahora sí Esto es muy fuerte ¡Mirad! Por allí veo un camino ¡Vamos! ¡Hacia la luz! ¿Eh? ¿Qué es este lugar? Están todos petrificados ¡Madre mía! Míralos ¡Ay, por favor! ¡Mahule! ¡Dedenne! ¡Munelvi! ¡Mahule! ¡Y Wizzel! También ¡Dedenne! ¡Munelvi! Así que aquí fue donde Los petrificaron ¡Bellén! Así es Lo siento Les tendimos una emboscada Y Terminamos convirtiéndolos en piedra Aún así Ahora no es el momento De llorar por vuestros amigos ¿Cómo te atreves? Aún tenemos que llegar Al interior de estas ruinas Para encontrar el árbol de la vida Démonos prisa Ahí tiene toda la razón, ¿eh? O sea Luego lloramos un poquito Ahora vamos a continuar Amigos Es terrible lo que os ha sucedido Pero os rescataremos ¡Aguantad! Daremos Con una solución Os lo prometo Ahí está la promesa de Arlequín P5 Me van a llevar leches Por todos lados Ya ves tú Esto ampliaba El alcance, ¿no? Vale, tenía que haber hecho eso antes Pero bueno Vamos por aquí Vamos De vuelta a casa Por navidad En serio Llego yo y me tumba Semillita Vale, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos 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 ¡Hala, que le he chingado! Eeeh... Engarza El vellén pasa al tema, ¿eh? Vale, ya estamos en el P6 Protege veneno Engarzar Sustituir Es que el radar Lo llevo yo En realidad Así que Es un poco Una pérdida de tiempo Ya me he cogido una trampa Es que Si no me la sé como Watch Eh, espérate, espérate, espérate Voy a hacer una cosa Menuda tollina La han tenido que meter a Rikin Espérate Que quiero bajar A ayudar A Rikin Vale También me quería comer La manzanita A ver Espérate, espérate, espérate Que esto es importante Que lo mire Lo tengo que ir controlando Que si no Ya no le quedan hidropulsos Vale, vámonos por aquí Eeeh, 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 eeeh Por allá hay algo Pero ¿por qué me como Todas las puñeteras? Tranquila Relájate Respira hondo Y sigue para adelante A ver Es que me las como todas Si está claro Que me las como todas Así se me quita eso Porque es que si no Vale, hay muchas cosas Mira por dónde es A ver, engarza ya Ruinas cercanas P7 Vale, eeeh Estamos por aquí Un lingote Un, no sé Aquí hay otra cosa Eh, aquí hay otra cosa A ver, antes de nada Eeeh, huecosfera Permite encarzar Vale, sí Vamos a hacerlo aquí Y ahora vamos a hacer otra cosa Detecta ubicación de las trampas del piso Es que me las voy a comer todas Pues nada Prega de vosotros, hombre Jueh Jueh Vale Vale Voy a darle Quien ha sido Billy Rápido A ver un momento Que por aquí Supuestamente No hay que revivir No es bomba Pero bueno Me sirve, me sirve Esto es importante Vale Vámonos Vale, ya estamos en el P8 P8 Y no digo la rima del P8 Porque puede sonar mal Y hay niños que ven esto Y... Vale Protege de confusión Hombre, me la voy a poner yo Vale Vale, esto aumenta Vale Ya está Vale Vamos por aquí No Radar no Verde Verde No me... Me la voy a beber de ya Porque a mí no me quedan ataques Y si a mí no me quedan ataques Vamos mal, ¿eh? ¿Esto qué es? Súper crítico Criticazo Vale, pues ¿Qué queréis que os diga? ¿Tienes el crítico? No 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 Menudo leñazo y me he metido al Taurus, para que luego digan. No, espérate, espérate, pues esto tiene que ser, pues por aquí, por aquí. Ahí están las escaleras. Vale. En el P9, estamos en el P9, señoras y señores, por fin. Vale. Debemos de andar cerca de lo más profundo del territorio. Aún no hemos llegado a donde se supone que está el árbol de la vida. Ya queda poco. Si seguimos por aquí, ah, por allí, seguidme. Bueno, se supone que ya es la hora, así que vamos a guardarlo aquí. Espero que os haya gustado y este lunes, continuación. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina